Cuatro hombres de gran valor, que aquí se encuentran presentes Cuatro hombres de gran valor, que aquí se encuentran presentes Descansamos sus corridos, porque en verdad son valientes Esto ya está comprobado, hay que tenerlo presente Con medio kilo lavado, miraba a principio la fiesta Se oían rotir los motores de las nuevas camionetas Que el año nuevo llegaban, sonaban las mancayetas Allí estaban cuatro grandes, de esos que son chavalosos Poncho venía de Jalisco, los otros tres de Sonora El 9, 7 y 10, y el Chapo mandan ahora Las avionetas bajaban como si fueran malomas Puras colas de borrego, era lo que transportaban En la bocoba Sonora, ya las tenía mientras tal Que no venían atorando, rolando los a vivir Saben que es el mero mero, ha querido detener Pero se han equivocado, ha crecido su poder Ya con esta vez decido, la suave viene bajado Y el 7 y el 10, los verdes ya están quedando Muy pronto aquí nos veremos, con otro robo lavado Ya ahí quedó Y la suave viene bajada No.